¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora quiero mandar un saludito a Alejandra Mascoro, hermosa, un saludito para ti y también para la pequeña Rocío y también para mi hermosísimo, mi hermosísimo, no, no hermosísimo, mi hermosísima Edith. Oye Edith hermosa, te mando un saludo a Edith también. Gracias, gracias, gracias por siempre verme. Y bueno, pues vamos a abrir esto y vamos a ver qué viene aquí. Y bueno, lo primero que me salió es esta que es una calculadora y ¡oh! ¡Miren eso! ¡Qué satisfactorio! Y bueno, ¿prendes? A ver, ¡sí funciona! ¡Nueve más uno igual a uno! ¡Nueve más uno igual a diez! Ok, no lo había planado bien, pero sí, sí funciona. ¡Pues está padre! ¿Cuándo la voy a usar? Seguramente nunca porque nuestro teléfono tiene eso, pero bueno. Aparte, si la necesito para hacer uno más nueve más uno, estoy fatal, aparte. Ok, eso viene un montón de plumas. De este tipo, así como de las de Papermate. Vienen unos lápices, así como de San Valentín. Viene esto, ¿qué es esto? A ver, tengo aquí. Hmm. Ajá, creo que este... Ok, eso es un lápiz. Es un lápiz, pero no tiene puntillas. Necesita puntillas. ¡Está muy bonito! Lástima que no tenga puntillas para calarlo. Pero está muy bonito. Es de Papermate. ¡Oh, bueno! Viene una pluma de gel. Ahí, vean, sí funciona. Ok, se viene una pluma de gel. Viene un lápiz. Viene un marcador. Esa marca me parece que es de Target. Cuando traen la flechita esa, viene esto, que es un highlighter. ¡Oh, wow! Vean ese highlighter. O sea, está súper vibrante. Me gustó. O sea, está genial. ¡Ah! La parte de la pluma no funciona, lástima. Hubiera estado genial que funcionara porque el lado del marcador está muy padre. Viene otro de estos. Viene una grapadora. Entonces, esta. Vamos a ver si funciona. Es grapadora. Vamos a ver. ¡Ton, ton, ton, tón! Vamos a hacer la prueba. Y no funciona. Pero a lo mejor está atorada la cosa esa, no sé. Entonces, bueno, vamos a ver. Y viene este, un lápiz todo quebrado. Viene este. Este me gustó. Este está padre. Vean, está súper brilloso. Y vean la punta de ese negro. Un lápiz, lápiz normal. Viene un chalk marker. Ay, este está como muy curioso. Es un marcador de Hiss. Y viene otro más. Estos son marcadores de Hiss, vean. Vean eso. Están como bien curiosos. Vienen dos de estos. Viene esto, ¿qué es esto? Dice pluma de tatuajes. ¿Qué es eso? Interesante. Oh, no, tanto porque no hizo nada. Un este. A ver, estos son de Crazy Art. Vienen unos, dice, de Play Bride. So, estos son marcadores. Viene este, dice. Ok, so, estos son como para marcar como los, como para marcar las hojas. Viene esto, que es un, una tabletita. Esta nueva. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Tiene una bolsita dentro de la bolsita. Vienen estos, que son unos como piquitos. Y otros más. ¿Qué es esto? Ay, vean. Vienen unos gators. A lo mejor estos son para raspar eso. Seguramente para eso es. Voy a tener que intentarlo porque no me quiero quedar con la duda. Ok, vamos a ver. Voy a intentar con el gator. No, primero voy a intentar acá. Ah, sí, vean. Raspas y luego te sale como el color del gator. O bueno, en este caso no es un gator, ¿verdad? Pero. Sí, o sea, esto para eso es, vean. Ahora vamos a intentar el gator. Claro que estoy haciendo un mugrero. Sí, eso básicamente raspas y luego ya te sale como todo el, de ese. No, es el mugrero en mi mesa. Pero bueno, no quería quedar con las dudas. Ahí está. Ok, vienen lápices, plumas, lápices. Viene esta pluma. Esta me gusta. Me gusta cuando escriben así. Más lápices. The Crazy Art. Viene este lápiz. Brillosito. Más lápices. Este de estrellas y corazones. Color, color. Un highlighter. Ah, este está padre. Vean ese, qué padre. Este me gustó. ¿Qué marca es esta? Madice. Nunca viven este tipo de marcador, pero me gustó. Está padrísimo el highlighter este. Esto, un marcador. Colores. Apuntas. Borradores. No sacapuntas, son borradores. Ahí vean esto. Es un borrador de, como un labartijo. Se lo pone, se lo pone el lápiz así y queda así. Como una iguana. Como una tipo de iguana. Vienen este, borradores. Esto. Y borradores. Y esta. Mini folding. Oh, este está padre. So, este es un. Es una regla. Pero es acapuntas. Es este. Como un key ring al mismo tiempo. So, este lo cargas contigo. Lo abres. Y es una regla. Voy a ver. Aquí tengo unas tijeras. Porque sí quiero calar esto. Este me parece genial. O al menos la idea está genial. No sé que también vaya a funcionar. Pero sí, vean. Este lo abres. Y básicamente. A ver. ¿Cómo funciona esto? Ah, ok, ok. Así. Vean eso. Entonces lo abres. Y abre completamente. Este está muy padre. Y básicamente traes una regla en pequeña. Pero lo abres. Y se extiende súper grande. Y es un llaverito. This is very cool. So, sí. Eso fue lo último que venía en esta bolsita. Y bueno. De todo. De todo. De todo. De todo. Pues sí. Definitivamente mi favorito es ese. Me gustó mucho. También me gustó mucho esta pluma. La manera en que escribe. Más que nada. Me gustó muchísimo. Este me gustó. Lástima que no sé si vaya a funcionar. Porque no traigas puntillas. Pero me gustó mucho. Creo que está muy padre. Si tengo de punta 7. Lo haré funcionar. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Mis hermosos. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos.